Válvula de descarga sencilla de pistón 820S007 de Fluidmaster. Repuesto totalmente ajustable. Restaura la descarga y ahorra agua. Para sanitarios de una pieza y dos pulgadas. Para instalación en la mayoría de los tanques sin necesidad de cortes. Permite un mantenimiento rápido y sencillo. La válvula de descarga cuenta con sello de silicona de larga vida y resistencia al cloro. El ajuste permite optimizar el volumen de descarga del sanitario para ahorrar agua. Fluidmaster, número uno en la reparación de sanitarios en el mundo. El ajuste del puerto. El ajuste.